¡Déjame a la medalla de mí, como su reichón! ¡Ay, si es lo bueno! Por el ritmo y con el barato arte Arte de gran calidad Recuerda tu lujo y ese cuerpecito duro Y el compadre de la puerta 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 Y el compadre Y el compadre de la puerta Y el compadre de la puerta Y el compadre de la puerta